Te fuiste un día, mujer de mis amores Dejándome en el suplicio del dolor Sin comprender que a quien tú dejabas Se moriría sin tener tu amor Sin comprender que a quien tú dejabas Se moriría sin tener tu amor Música Y si algún día tu amor a mi puerta toca No te más pasa que angustiada te espera mi alma Aquí encontrarás el fuego ardiente del amor Y en esos besos sabor a margen Aquí encontrarás el beso ardiente del amor Y en esos besos sabor a margen Música Aquí encontrarás el fuego ardiente del amor Y en esos besos sabor a margen Aquí encontrarás el fuego ardiente del amor Y en esos besos sabor a margen Y en esos besos sabor a margen